Buen día a todos los amantes de los betas y a todos los seguidores de Betaculo Argentina. Este video es para mostrarles una selección que estoy haciendo de bichitos de dos meses. Este ejemplar es de mi línea Hellboy, que la estaba haciendo cabeza roja, o sea, toda la base roja con el cuerpo azul. Tengo un macho que tenía ese gen esmeralda, que da amarillo y rojo en las aletas, y lo crucé por una de esas hembras. Y este es uno de los seleccionados. Salió con una base clara, pero marmolada, o sea, el color del cuerpo es marmolado, entre amarillo y rojo. Las escamas negras, puntitos iridescentes, las aletas son rojas con amarillo, el borde negro e iridescencia azul. En el estándar este bicho entraría como Halmón Placán, ¿sí? Es muy lindo, se podría participar de un concurso con él como multicolor, ¿sí? El único defecto que le estoy encontrando son las pélvicas dobles, que es un trabajito a seleccionar. Entonces, de un desove de ciento y pico de bichitos, solo selecciono este, que es el que más me llamó la atención, para la próxima creación. En realidad, porque lo que busco es forjar una línea que tenga esta coloración. Cuando hablamos de genética y manejamos líneas mármoles, los mármoles son muy difíciles de mantener los patrones. Lo que sí se puede mantener es algunas características. Por ejemplo, me gustaría mantener la cara, la cara clara, en blanco o en amarillo, eso me gusta. El cuerpo negro también me gusta porque hace resaltar bien el color de las aletas. Así que nada, bueno, ahora seleccionaré una hembra y veremos si el mes que viene este bichito desova. Si les gusta esta clase de videos, que les explico para que aprendan a seleccionar, se puede seleccionar por características, por color, por forma, ¿sí? Este me gustó porque tiene la dorsal muy amplia, la caudal a 180 grados, la anal termina en punta, o sea, califica tranquilamente como halmón placar. Tiene un poquito de cara de cuchara, que es esa curvista en la cabeza, que se puede mejorar con otra generación. Y las pélvicas, siempre se puede mejorar. Si les gusta este tipo de video, en el cual ustedes van a aprender a seleccionar, por lo que ven, ¿sí? Le pueden dar like. Y si no están suscritos a mi canal, se pueden suscribir. Mi canal es Betaculo Argentina. Y yo se los agradeceré. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejar en los comentarios. Yo la respondo en el momento que la vea. Bueno, espero que les guste. Y los dejo con un paneo general del bichito. Por favor, creamoslo. Com seres con tuave. Simple. 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 Gracias por ver el video.